¡Gracias! Gracias, gracias, gracias Capitán. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Así es, gracias Casita, y recuerda que esta es tu casa que es el Camino Madrino, donde quieras volver, aquí, que está en la salserada, todos los apóstoles que están muy queridos, 100 centímetros de la salserada, y el momento en el 17, está pactuado en una vez como la salvadora de la población. ¡Aguante, Pamadugo! ¡Gracias, Casita! ¡Gracias!